¿Qué es el doctor Bogliotti? ...por todo lo que trabajamos para la comunidad, siendo que él no es de acá, él ya no está trabajando como médico, pero siempre está para la comunidad. Doctor, ¿qué recuerda de sus comienzos acá en Ibarlucea? Bueno, esto nosotros, en el caso mío, yo fui traído a Ibarlucea por la comuna en el año 1974, en el cual estuvimos ahí aproximadamente como 44 o 45 años trabajando en el dispensario. A los pocos tiempos que yo empecé, se tramitaron para que la comuna, digamos, nos pagaron los sueldos a través de la provincia y fueron incorporadas la enfermera Lita Macerola y luego Ángela Abate. Con ellos estuvimos trabajando prácticamente durante todo este tiempo y ahora hoy vine a Ibarlucea y lo he encontrado totalmente renovado, fue una cosa espectacular, nunca creí que esto iba a ser tan así. Así que estoy muy contento, así que agradezco mucho a todas las autoridades comunales y a todos los que han realizado este evento, que fue muy lindo. Gracias. Imagino que las familias lo han recibido muy cálidamente acá, porque, bueno, usted ha sido el primer doctor que ha estado acá brindándole su tiempo, su cariño y, bueno, ha sido esta visita muy bienvenida en la comunidad de Ibarlucea. Así es, eso es realmente lo que siento y lo que me puedo manifestar. Gracias. Angelica, bueno, vos también, desde los comienzos. Me siento muy emocionada de compartir aquí con mis compañeros. Trabajé, ¿no es cierto?, con el doctor Bocliotti, médico director, durante 25 años, haciendo la parte de enfermería. Y en el año 2006 me retiré, ¿no es cierto? Y hoy el SAMCO lo que ha crecido, ¿no? Tiene guardia las 24 horas, ambulancia. Sí, que eso para nosotros, ¿no es cierto?, nos da mucha alegría. El poder concretar ese sueño, ¿no es cierto?, de que vaya creciendo acorde a la comunidad. Bueno, y ahora la entrega de reconocimientos por parte del presidente comunal también ha sido un momento muy emotivo arriba del escenario. Exactamente, ¿no es cierto? Es mi hijo. Y bueno, yo valoro, ¿no es cierto?, todo lo que él está haciendo por su comunidad. Gracias. 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 Gracias.